Hola chicos espero se encuentren genial, saben hace tiempo les mostré como hacer avatares estilo domingus, y mucha gente me pidió tutorial de como hacerlos pero de una forma gratuita, así que hoy les he traído dos alternativas para crearlos gratis fácil y rápido así que empecemos. Primero nos equiparemos el personaje de niño que es totalmente gratuito. Le equiparemos esta ropa gratis del evento del metaverso que aún pueden conseguir, les dejaré link en la descripción del vídeo para que también la reclamen. Lo ponemos modo cuadradito en todo excepto la cabeza, desde el navegador le pintaremos todo el cuerpo a color negro. Nos equiparemos este gorrito gratis que nos regala Roblox cuando verificamos la cuenta con correo electrónico. Estas alas son opcionales, pero yo las equiparé ya que son gratis y combinan bien. Para la segunda opción utilizaremos nuevamente el cuerpo cuadradito de color negro. Utilizaremos esta ropa cibernética gratis que aún podemos conseguir. Le equiparemos este gorro gratis que anteriormente pudimos conseguir en mi canal de Youtube, y también equiparemos estas alas gratis que conseguimos con los puntos de Microsoft.